Bienvenidos al stand de San Fernando, los invitamos para este fin de semana, viernes, sábado y domingo estaremos atendiéndolos. Tenemos exhibición y venta de talabartería, tenemos también exhibición, está montada una muy bonita obra de arte de un artista sanfernandense que es Adner Mosqueda, están en exhibición sus cuadros, también están a la venta, vamos a tener los exquisitos molotes de la Laguna Carbonera de San Fernando para degustación, tenemos también empanadas de cajeta, tenemos lo que es la paloma preparada, rellena con tocino, estamos dando elotes asados, tenemos música los fines de semana también con Chaires y el Requinto del Ángel que son los jóvenes talentos de allá de San Fernando, todos los esperamos aquí en el stand de San Fernando para que vengan a divertirse y vengan a degustar los platillos de la región y estamos para atenderlos, vengan, no se van a arrepentir. Gracias. Gracias. Gracias.